Mire Radio Blomacumba, verá, tengo un paciente con fiebre, dolor abdominal, pulmón de dispositivo, me parece a derecha y leucocitosis, y bueno, quería que le hiciera... Michel era así, ¿no? ¿Cómo es la historia de...? ¿Me estás pidiendo un TAC a las 3 de la mañana? ¿Me estás pidiendo un puto escáner a las 3 de la mañana para un paciente que probablemente haya comido el Murphy sean gases y la hemiparesia sea una sucia mentira? Pues, amigo, no te lo voy a hacer. ¿Por qué? ¡Me cago en la leche! ¡No te lo voy a hacer! ¡Porque estoy hasta los huevos de currar! ¡Llevo toda la noche haciendo ecografías! ¡Y vienes tú, R1 pringado, a pedirme un TAC! Vale, 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 pues sin contraste ya le falta lo más. ¡Ni con contraste ni sin contraste! ¡No te lo voy a hacer! ¡No te lo pienso hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Estoy muy cansado! Da igual, no importa, ¿de acuerdo? ¡No lo hagas!